Noticias de Inmigración de la Semana Es un gusto tenerle nuevamente con nosotros, gracias por seguirnos en este canal de CI Canadá, en el que nuestros especialistas tienen el gusto de compartir, analizar y comentar las noticias de temas sobre inmigración que se generan en Canadá. Estos son los titulares. La industria de la construcción necesita 20 mil trabajadores más al año. Y como noticia especial presentaremos el resultado de las elecciones federales de este pasado 21 de octubre del 2019. El análisis de las noticias de inmigración con Jesús Hernández. Y como siempre nos acompaña Jesús Hernández para analizar nuestras noticias. Muchas gracias Wendy y queremos darles a conocer que el día de hoy vamos a hablar sobre una situación que en los próximos nueve años cerca de 20 mil nuevos trabajadores en la construcción tendrán que ser cubiertos. La Asociación de Construcciones de Quebec, la ACQ, prevé que se necesitan entre 14 y 25 mil nuevos trabajadores para cubrir toda la mano de obra en la área de construcción. ¿Cómo se calcula esto? De acuerdo a las empresas, los contratos que tienen, se van visualizando el número de horas de trabajo que se tienen que realizar. El punto más grande que se había obtenido en la historia había sido que en el 2012 tendrían que cubrirse 165 millones de horas de trabajo. Y en este caso al día de hoy en el 2019 se necesitan 180 millones de horas de trabajo, es decir, más de 15 millones de horas de trabajo que se tienen que aumentar. Y eso es lo que ocasiona que estén previendo que para el 2028 se van a necesitar en números redondos cerca de 20 mil trabajadores en la construcción. ¿De cuáles áreas? Pues se necesitan mecánicos, soldadores, sistemas de ventilación, se necesitan plomeros, se necesitan albañiles. Toda la área de la construcción realmente hay que ver que es una gran demanda que va a haber. ¿Y qué es lo que pasa? Los jóvenes canadienses, pues bueno, no siempre encuentran atractivas las profesiones. Entonces la asociación dice hay que darle un valor a estas profesiones, hay que darle su dignificación para que la gente esté más interesada, hay que darle salarios más atractivos. Es decir, que las manos de obras aquí en la construcción son bien pagadas y serán mejor pagadas en los futuros. Ya que al día de hoy el 31% de las personas que están trabajando están entre los 25 y 34 años de edad. Solo que como hay opciones, hay oportunidades, la gente va cambiando y es una rotación. Lo que hace que en el fondo van a tener que buscar trabajadores extranjeros. Pequeño detalle, hay una ley que es la R20 que acaba de entrar en vigor el 1 de septiembre de este año. En la cual regulan tanto a las relaciones con los trabajadores y los empleados de la construcción. Tanto la formación y las licencias para los de la construcción y también la industria de la construcción. Esta reglamentación pues impide que cualquier extranjero no pueda trabajar porque pues no tiene las licencias y las competencias. Le informamos que solo para venir y pintar una pared hay que tener una licencia. Pegar unos azulejos hay que tener otra licencia. Pegar o poner un switch o pegar algún tipo de acabados hay que tener otra licencia. Así es que una persona extranjera que pueda tener la posibilidad de trabajar técnicamente debe tener esas licencias. Por eso es que es importante que usted esté informado que no es la cuestión solamente del trabajo que se necesita. Sino hay que tener las licencias adecuadas y hay que ver bien con su empleador cuál es el perfil que usted podría ocupar. Muchas gracias Jesús. Y en nuestra segunda nota, gran noticia, ¿no Jesús? Y bueno, dentro de las noticias importantes de esta semana, usted quizás ya se enteró, ya se informó y acabamos de darle a conocer una cápsula sobre cómo se realizaron las elecciones. Y el día de hoy solamente darle una conclusión de que efectivamente el primer ministro quedó el ministro anterior. El primer ministro anterior es Justin Trudeau, quien es del Partido Liberal y es el que va a encabezar el próximo gobierno. Por otro lado, pues bueno, hay una negociación que va a hacerse con el partido Quebeco y con el partido del MPD para que trabajen conjuntamente y puedan lograr los proyectos migratorios que se van a presentar. Entre otros proyectos más que hay, nuestra área, nuestra cápsula es de la cuestión migratoria. Y claramente este ministro sabe y decide que la alianza con los americanos la va a mantener, posiblemente va a mantener el tercer país seguro. Él dijo claramente que pues era un convenio que se había hecho. Mientras otros partidos de la oposición querían que lo quitaran, pues va a haber aquí una posibilidad de ver qué se va a negociar. Si el MPD que quiere quitar el acuerdo como para que todos entren por ahí, a ver, veremos la presión que va a hacer. Pero en el fondo, para la cuestión de los refugiados va a seguir casi igual la misma. En cuestión de la política de los trabajadores calificados, seguirán también los criterios que se están basando al día de hoy. En cuestión de los criterios de los estudiantes internacionales, pues algunos proyectos que hay sobre ciertas provincias que están abriéndose más, seguirán los mismos. También la libertad que se va a hacer a las provincias para poder elegir nuevos trabajadores. En donde no solamente se le exprese entre el principal que va a tener la última voz y el voto, sino que las provincias van a tener más fuerza en los próximos cuatro años que se va a hablar sobre la cuestión migratoria. Y también se hablará sobre que el Quebec va a tener mayor posibilidad de escoger a sus propios emigrantes. Y con el partido quebeco que quedó en el poder también. En tercer lugar, se podrá proteger los intereses y que ya claramente dijo que no iba a haber mucha contestación en cuanto a las políticas migratorias del Quebec. Así es que esta opción sigue siendo una opción también viable de tener otras provincias o la provincia del Quebec fuerte también, como para que los latinoamericanos tengamos opciones de poder ver algún tipo de estrategia y que usted logre poder ser residente permanente. Esa es la buena noticia, que estamos más tranquilos porque si hubiera quedado el partido conservador era totalmente, digamos, catastrófico para la cuestión migratoria. Así es que bueno, enhorabuena a la decisión de todos los canadienses que vamos a continuar trabajando para que los latinoamericanos y los emigrantes en general tengan una posición más importante aquí en Canadá. Muchas gracias Jesús por tu análisis y comentarios a estos interesantes temas. Lo seguiremos de cerca y como siempre le haremos llegar las actualizaciones. Le invitamos a dar like a este video. No olvides suscribirse al canal y es muy importante que active las notificaciones para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Lo esperamos en nuestra siguiente emisión de Noticias de Inmigración. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!